Voy a romper las cadenas de tu ingrato amor ¡Romanza! ¡Sí, señor! ¡Qué recuerdos! ¡Mi morenada! ¡Ay, Cacota! Voy a romper las cadenas de tu ingrato cariño Voy a comenzar ahora bailando morenada Voy a romper las cadenas de tu ingrato cariño Voy a comenzar ahora bailando morenada Con mi máscara cubriré mi sufrimiento Paso a paso te olvidaré, ¡ay, vida mía! Con mi máscara cubriré mi sufrimiento Paso a paso te olvidaré, ¡ay, vida mía! Ya no me verás sufrir porque me verás gozar Bailando en la Cacota con mi nuevo amor Ya no me verás sufrir porque me verás gozar Bailando en la Cacota con mi nuevo amor Con cariño para la presidencia de nuestros amigos Edgardo Guerra, mi esposa, bien igual Más abajo morenos, más abajo Ya no me verás sufrir, ¡corredita! Voy a romper las cadenas de tu ingrato cariño Voy a comenzar ahora bailando morenada Voy a romper las cadenas de tu ingrato cariño Voy a comenzar ahora bailando morenada Con mi máscara cubriré mi sufrimiento Paso a paso te olvidaré, ¡ay, vida mía! Con mi máscara cubriré mi sufrimiento Paso a paso te olvidaré, ¡ay, vida mía! Ya no me verás sufrir porque me verás gozar Bailando en la Cacota con mi nuevo amor Ya no me verás sufrir porque me verás gozar Bailando en la Cacota con mi nuevo amor Con más fuerza, ¡con más fuerza! ¡Con más fuerza! Ha 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 ha